Juan Carlos Bertrán y un servidor, José Juan González, les vamos a mostrar aquí en OASA Matriz el proceso de soldadura de microalambre, MIC. Antes de empezar a trabajar con el proceso de soldadura, es muy importante contar con el equipo de protección personal básico para soldar, el cual consiste en usar lentes de seguridad, careta de soldador, chamarra para soldar o bien mandil y mangas, guantes de soldador y calzado de seguridad. Necesitamos una máquina de soldar, una fuente de poder, un tanque de gas, ya sea CO2 o sea mezcla, un regulador para gas con sus mangueras, una pinza de tierra o de masa conectada a la mesa, la pistola o antorcha para soldar y en el interior de la máquina podemos encontrar el carrete de soldadura. que es el hilo continuo, que nos ayudará a soldar entre ambas partes. Encendemos el equipo de soldar, y regulamos el flujo de gas que saldrá por la boquilla. Este lo vamos a regular a 30 pies cúbicos por hora. Juan Carlos a continuación va a hacer la preparación previa al proceso de soldadura de microalambre. En este momento agarra el maneral, lo pone a una inclinación de 20 a 30 grados para hacer los puntos de soldadura o Tadwell que se ocupan para sujetar la pieza en el proceso de soldadura. Mediante la soldadura MIG-MAX se establece un arco eléctrico entre la pieza y el electrodo que tiene forma de hilo continuo. En esta ocasión la protección tanto del arco como del baño de soldadura se lleva a cabo mediante un gas, que puede ser inerte o activo. Inerte, gas argón, activo, gas CO2. A continuación limpiaremos el cordón de soldadura. Se usa un cepillo de alambre de acero inoxidable. Veamos cómo queda el cordón de soldadura. Proceso de soldadura MIG